Música Sale por aquí estamos ya en la hora de lonche Este voy a A tomarme un Un breakcito Este Un mundo bien sucio la neta A ver si nos tocó una Pues es Es como dicen el jale El trabajo pues se supone que Bueno se llama trabajo no porque si fueran Vacaciones pues Obviamente uno descansaría bien así no pero Este Ahorita voy a Agarrar algo de lonche porque Que no traje lonche La La cosa es de que no hemos ido al mandado Entonces No pudimos este No hay así que digas tú Para echar de lonche pues Como aquí en el lugar Este Es de No no hay microwaves como allá en la fábrica Que puede echarme a lo mejor una sopa marucha Ni fierro Pero bueno Este Ahorita vamos en aquí a Agarrar algo de lonchar Y Básicamente pues ya El jale más Más difícil Ya nos lo aventamos Ahorita les enseño Allá está Allá está Aquella casa Allá Acá ya Sale pues Ahí estamos en contacto Ay uy Sale pues vine aquí rápido a la Safeway Le agarré un Un poquito de comida china Que estaba en especial Y una roca Pepsi Que estaba en un dólar Bueno Más barato que ya las tienes Sale pues Ahí estamos Vamos a Reyesamos de volada Para poder agarrar mi break Chido Y yo entre sus brazos Dormía No puedo evitar Mirarme la suegra Que prendo la cámara Miren como la tengo Como mochada ¿Verdad? Como mochada de aquí Ojalá que se me componga Bueno Más bien Tengo que dejar que se me componga Sin estarme agarrando Este Miren todo mi cochinero Buenos días Primero que nada Y ahora sí Miren todo mi cochinero Me voy a poner a limpiar Y ahí está la ropa La bajamos Porque aquí hay una lavadora Nomás Y pues ya voy a empezar Ahí a lavar mejor Mucha desidia De que vamos y no vamos Y vamos y no vamos Bueno Me voy a poner a limpiar Buenas tardes Ahorita Ahora estoy limpiendo mi habitación Porque es un pincel Me voy a poner a limpiar Me voy a poner a limpiar Me voy a poner a limpiar I would call You'd say Baby how's your day But today It ain't the same Every other word Is a huh You okay Buenas tardes Así que sí Estoy aquí con Leo Bueno Pollo fue a traerme coras Como él se va a ir a ensayar Y yo me voy a quedar aquí lavando Y ya no tengo coras Y pues las ocupo Para ya terminar de lavar Y aquí está Leo Say hi Leo Di bye 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 Diles bye Saludos amigas Feliz Jueves Hi amigas Provechitos Si están comiendo Nosotros ya vamos a comer Ahí está Leo Y Ángel Este Pollo fue a la tienda Pero tenemos mucha hambre Hi amigas Este Solamente pude echar Tres lavadoras Porque Pollo nomás me trajo Cinco dólares en coras Y ya él tenía unas coras Con las que había empezado a lavar Pero nomás me alcanzó Para Tres lavadoras Y tres sacadoras Así que yo creo que Hasta el viernes les sigo Porque mañana Trabajo en la mañana Y luego trabajo en la tarde Otra vez Este Mi hermana me va a cuidar A los niños en la mañana Y este No papi Me queda todavía Esta bolsa Esta es la ropa Esta Es la ropa de color Y allá está la blanca Blanca Y unas cobijas de Leo Y eso Y acá tengo Otras cobijas Y zábalas Este Están hablando De piojos En la tele Yo les quiero decir Que yo tengo piojos Ah no es cierto No pero yo si he tenido Piojos de chiquita Y es más La última vez Que yo tuve piojos Yo creo que fue Hace como Siete años O seis años Mi sobrina Sorry Melanie Mi sobrina me los pegó Porque pues en la escuela Ya ven se pegan Y así O si te peinas Con el cepillo De una amiga O si tienes amigas Que tienen piojos Se te pega Nomás te brinca Y este Y esa vez tenía Uñas postizas Y me estaba dando Mucha convención Estaba trabajando De hecho Estaba trabajando En la mesa Con una amiga Que tengo en el facebook Todavía se llama Verónica Ortiz Y Y otras dos compañeras Que estaban ahí Y entonces Yo me estaba Rasque Rasque Pues De la nada Piojos Y traía unas postizas Y le hice así Y luego me miré Y traía el piojo En la uña Y yo creo que ese Es el único piojo Que tenía Porque ya no me encontré Otros Pero mientras se laven La cabeza bien Y todo Yo digo que no se pegan No sé Bueno Se pegan Pero se te caen Cuando te laves la cabeza ¿Qué? 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 Este chamaco Quiere puro brazo Pio ya se fue a ensayar Le dije Me desocupas la barrita Porque la tenía ya limpia Y miren Ya él es el que viene Y ensucia la barrita siempre Y es el que viene Si agarro Dándole galletas O lo que sea Niño Me dejan las boronas Por todo el piso Que acabo de mapear Y limpiar Bueno Ay amigas A ver Ay amigas Estoy aquí Doblando la ropa de Leo Miren toda la ropa Que tenía ensucia La estoy doblando ¿En serio? Este Y estoy viendo A Blancas Beauty Está bien bonita Miren De que se las enseño Estoy viendo videos De ella en YouTube Este Me gusta ella Porque es muy sencilla Tiene cuatro hijos Vive en Las Vegas Este Está bien delgadita Bonita Para los cuatro hijos Que tiene Y es sencilla Y está muy bonita Así que me cayó muy bien Solo estoy viendo a ella Mientras doblo la ropa Estamos en el ensayo Aquí están los muchachos Ahí está Diego Ahí está Oscar Jorge Maldito Maldito Hola 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 amigas Buenas noches Es hora de bañarnos Me voy a bañar Y también voy a bañar Lo nago Dejai No Era así Te tengo que quitar Te tengo que quitar el pañal Y la camisa Hola amigas Ya me voy a meter a bañar Yo bueno Tengo que dormir primero a Leo Y después me tengo que meter a bañar Así que ya Mientras nos vamos a ir a acostar Para dormirlo Anda lloroncito Ya tiene sueño Nos vemos mañana Que se la pasen bien Gracias por ver nuestros videos Y say goodnight Say night night Que tengan bonito día Bye